que bueno poder compartir contigo una poderosa palabra de parte del señor a principio de este año dios puso mi corazón que miráramos esos versos donde dios declara a siro específicamente le dice te voy a dar un unción especial y vas a descubrir los tesoros escondidos y hemos comenzado a creerle a dios que esos tesoros se van a comenzar a manifestar en nuestras vidas hemos llevado esto a dos dimensiones lo hemos visto naturalmente hablando siro encontró tesoros escondidos así que podemos creer que definitivamente hay cosas escondidas para nosotros durante esta temporada que van a ser revelada que pueden transformar tu vida en todo el sentido de la palabra pero el mayor tesoro que hay escondido somos tú y yo somos tú y yo el máximo potencial que hay en nuestra vida es lo que hay en nuestros corazones que tiene que ser descubierto y nunca más estar escondido hoy le pido a dios que esta última porción de este mensaje te estremezca te provoque en el día de hoy y que comiences a creerle a dios porque todo lo que él tiene prometido para ti sea de manifestar quiero invitarte a que nos llames marca el número que aparece en tu pantalla tenemos personas disponibles durante todo el programa para atenderte en este momento es importante no pierdas esa oportunidad al mismo tiempo te comento puedes decir a las páginas en el internet si me estás escuchando por una emisora de radio allí están todos los detalles y por supuesto las redes sociales para mí siempre es un honor poder mantenerme en contacto contigo escucha esta porción de este mensaje que creo que puede bendecir tu vida cuando yo miro la historia de david hay cuatro grupos de personas o cuatro personas que pudieron haber causado que david se encerrara detrás del equipaje y se escondiera se intimidara y no se mostrara al mundo y por un momento yo quiero que las analicemos aunque no vamos a ir a las escrituras y leerlas toda esta historia se encuentra en primera de samuel capítulo 16 capítulo 17 y te voy a hacer referencia a ella por un momento pero hay cuatro conversaciones que escuchó david en un momento dado que podían provocar que él decidiera regresar atrás y nunca salir del lugar donde lo querían esconder las primeras palabras que tuvo que siempre vencer david fue las palabras de su padre fue el menosprecio de su padre fue el menosprecio de aquel que lo había engendrado usted y yo conocemos la historia como la biblia nos dice que el profeta llegó a casa de isaí allí para ungir al próximo rey de israel hicieron una grande fiesta y a david no lo invitaron david se enteró que había fiesta porque veía el humo de la chimenea pero a él no lo invitaron a esa fiesta tuvo que el profeta mandarlo a buscar de detrás de las ovejas y llegar y llevar a david hasta aquel lugar y conocemos la historia conocemos ese momento donde david es ungido delante de sus hermanos y a pesar de que es un nido delante de sus hermanos una vez más cuando se acaba la fiesta lo mandan detrás de las ovejas las palabras del padre de david la actitud del padre de david era un reto para él se nos hace difícil vivir muchas veces en nuestra vida con el menosprecio de nuestros padres con el abandono emocional con las pocas palabras de afecto que a veces se reciben cuando a veces hay personas que tienen que vivir a través de todos los tiempos con esa falta y esa necesidad de alguien que le diga cuánto te admiran cuánto te celebran cuánto te aman lo grande que eres se hace muy complicado para algunas personas es difícil el superar momentos como esos es interesante porque un día cuando david iba a matar o podía matar a saúl no lo mató y cortó un pedazo de su túnica y se paró al otro lado del río cuando se paró al otro lado del río saúl lo vio y le dijo david le dijo hijo eres mejor hombre que yo por primera vez en su vida probablemente david escuchó unas palabras de admiración de un hombre por algo bueno que él había hecho palabras que todos queremos escuchar algún día en nuestra vida el padre celestial no permitió que cristo entrara en su ministerio sin el primero hablar desde el cielo y decirle tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia david pudo haber tomado como excusa la falta de amor de su padre la falta de admiración la falta de comprensión y haber tomado aquello como excusa para decir me quedo escondido pero cuando uno mira la historia nos damos cuenta que es todo lo contrario cuando david decide matar a goliad y pelear contra goliad habían tres recompensas casarse con la hija del rey tener la silla al lado del rey y ser libre de impuestos él y la casa de su padre david no iba a tener problema en casarse david iba a ser el rey como quiera pero david lo que podía ganar en ese instante era que su papá fuera libre de impuesto desde ese momento y david le metió mano a goliad una vez más para tratar de bendecir a su familia ponte a pensar qué maravilloso es cuando una persona ha recibido el menosprecio de aquellos que te aman y todavía tu corazón está en servirles y tu corazón está en decir sabes que voy a hacer todo lo posible para que estén cada día mejor para que vivan mejor podemos ser como jose que le puede decir a su padre vengan aquí a casa vengan a este lugar porque aquí hay comida para todos ustedes aquí los voy a cuidar nunca permita que las relaciones de tus familias la ausencia la falta de ellos o el menosprecio de lo que te han dicho a través de los tiempos y como no te han tratado de manera correcta hagan que tú salgas corriendo y te salgas huyendo y saliendo detrás de y volviendo atrás debo decir a tu pasado y te escondas entonces detrás del equipaje david tuvo que vencer tres cosas más tres palabras que pueden ser hirientes en nuestra vida tres actitudes que pueden ser sumamente dolorosas la segunda actitud negativa que tuvo que vencer david y que pudo en un momento dado haberle hecho volver atrás y haberle dicho sabes que david tú tienes que estar escondido era la actitud de sus hermanos cuando david en el libro de primera de samuel llega allí capítulo 17 llega al campamento deja la carga en el equipaje él va a mirar que sus hermanos estén bien dice la vida que eso fue lo que él fue a ver lo que quería ver a que sus hermanos estuvieran bien y cuando llega allí si usted busca primera de samuel capítulo 17 dice la biblia que los hermanos comenzaron a cuestionarle qué haces aquí qué haces en este lugar comienzan a cuestionar la intención del corazón de david por estar allí básicamente le dicen tú lo que eres un presentado viniste aquí a mirar la guerra viniste aquí como presentado cuando en realidad fue allí a cuidar de ellos qué triste nuestra vida cuando tenemos que luchar con el menosprecio de nuestros hermanos cuando tenemos que luchar con que la gente a nuestro alrededor cuestione tu corazón cuántas veces tú has hecho cosas para dios y por otros y los que están a tu alrededor cuestionan tu corazón porque te juzgan por su manera de pensar te juzgan por como ellos ven la vida cuántas veces tú has tratado de hacer algo por alguien y de repente te das cuenta que el corazón de esa persona está tan contaminado que todo lo que vio lo vio como que si tú querías sacarle provecho aprovecharte y todo lo que tú querías era simplemente bendecirles y cuando eso ocurre en nuestras vidas muchas veces nuestro corazón se entristece porque entonces nos ponemos a pensar de qué sirve de qué sirve ayudar a otros de qué sirve estar pendiente de otros si todo lo que voy a hacer lo van a cuestionar y tú y yo no podemos permitir que el corazón dañado de aquellos que están a nuestro alrededor dañen al rey que hay dentro de ti tú eres el tesoro más grande que dios tiene para este pueblo y la actitud de tus hermanos no puede hacer no puede hacer que tu corazón se contamine y que te haga a ti esconderte detrás de el equipaje la gente va a cuestionar tus intenciones la gente va a cuestionar tu corazón y algunas veces hay que entenderlos han tenido malas experiencias en el pasado en otros lugares con otras personas así que de primera intención juzgan a todo el que está a su alrededor con la misma verdad con el mismo filtro pero tú y yo no podemos permitir que eso afecte nuestras vidas tú y yo tenemos que seguir hacia adelante y saber que nuestro propósito nuestro destino no se puede detener por los cuestionamientos de esos que son nuestros hermanos hay una tercera persona que pudo haber dañado el corazón de david y no lo logró hacer y david como quiera iba para adelante david como quiera iba hacia adelante y fueron las palabras de saúl cuando en primera de samuel capítulo 17 david se presenta delante de saúl para traerle la solución al problema david le dice rey aquí estoy yo yo le voy a meter mano a golear dice la biblia que saúl lo menosprecia y saúl menosprecia su juventud saúl menosprecia su experiencia saúl comienza a decirle ese hombre es un hombre de guerra y tú eres un simple muchacho tú eres un simple muchachito tú no lo vas a poder hacer tú no lo pones a david sus ropas las ropas de rey para que david intente caminar con ellas simplemente para burlarse de él y david intenta caminar con aquellas ropas pero no puede caminar con ellas pero no se frustra david se las quita y le dice al rey sabes que no puedo caminar con ellas simplemente porque no he practicado si tuviera tiempo para practicar me las pongo y meto mano pero como no hay tiempo para practicar no no hay problema yo voy con lo que yo sé hacer y muchas veces en nuestra vida nos vamos a encontrar con personas que nos van a menospreciar de esa manera van a menospreciar tu experiencia van a menospreciarte por tu pasado por tu sencillez no te van a querer dar las oportunidades es más van a quizás a exponerte en algún momento dado a una situación simplemente para que te salga mal para entonces ellos burlarse de ti pero tú y yo no podemos permitir que ese tipo de personas que tienen el corazón tan negro dañen tu corazón tú no puedes permitir que ese grupo de personas que te ponen para que tú fracases dañen el corazón del rey que hay en ti tú eres el tesoro escondido más grande que hay para este tiempo y el menosprecio de aquellos que están a tu alrededor y el menosprecio de tus habilidades tus talentos no debe hacer que tú te escondas detrás del equipaje sino que todo lo contrario debe darte la fortaleza y la fuerza en el interior para tú seguir hacia adelante ahora ponte a pensar en la historia lo que yo te acabo de mencionar por favor porque siempre hablamos de david venciendo a goliad que es el cuarto que hay que vencer y david venció a goliad antes de vencerlo con una piedra lo venció en la mente lo venció en el corazón porque las cuartas palabras que tuvo que vencer david fueron las palabras de goliad la guerra empezó con palabras la guerra empezó con palabras y goliad le dijo a david tú eres un muchachito acaso soy yo un perro que tú vienes con palos que tú vienes con piedra y david se tuvo que parar firme en aquel lugar frente a goliad y hablarle aquellas palabras y hablarle a aquel hombre y contrarrestar palabras con palabra y decirle oye bien lo que te voy a decir tú vienes contra mí con espada y jabalina más yo vengo contra ti en el nombre del dios de los ejércitos a quien tú has provocado y oye bien lo que te voy a decir yo te voy a matar hoy y te voy a picar la cabeza y los cuervos van a venir y se van a comer tu cuerpo en este lugar david tuvo que vencer el miedo david tuvo que pararse en aquel lugar y vencer palabras contra palabras cuántas veces el problema te habla a ti te intimida y tú te quedas callado cuántas veces el problema te habla y tú te quedas callado porque tú no quieres parecer como un loco hermano tiene que haber un momento en tu vida donde tú te pares firme y tú comiences a hablarle al problema y tú comiences a decirle al problema hasta aquí llegaste tú no me vas a hablar más tú no me vas a hablar más de esta manera dios me va a dar la victoria voy a alcanzar lo que dios me ha prometido y voy a lograr todo lo que dios tiene para mi vida el problema es que muchas veces sin darnos cuenta nos intimidamos a través de los tiempos y poco a poco vamos volviendo al pasado volviendo atrás volviendo al equipaje si alguien tenía excusa para decir no sirvo para nada nunca llegaré a nada era david era david era una actitud david tenía bien grande david decía yo le meto mano a lo que sea yo le meto mano a lo que sea yo para atrás no voy yo no me voy a intimidar no no yo no me quedo aquí a veces sin darnos cuenta en nuestra vida permitimos que las palabras de la gente se metan tanto en nuestros corazones que nos intimidamos y a través de los tiempos las heridas que hemos recibido y aceptado de algunas personas cuando nos vamos a enfrentar a los problemas nos hacen huir y nos hacen correr en la vida hay que meterle mano al asunto tú no te puedes acobardar en el día de hoy problema económico hay que enfrentarlo no pues me tengo que ir a trabajar tengo que ir a pagar las deudas voy a meterle mano voy a salir cuánto más tengo que vender cuánto más tengo que hacer qué es lo que tengo que hacer qué es lo que tengo que hacer pues vamos a meter mano vamos a echar para adelante vamos a prosperar vamos a trabajar vamos a enfrentar el problema de frente y vamos a hacerlo con seguridad sabiendo que Dios nos va a dar la victoria yo quiero orar por ti en el día de hoy y pedirle a Dios que te dé la valentía que tenía David qué gran diferencia entre Saúl y David uno escondido detrás del equipaje y otro que enfrentaba todas las cosas qué gran diferencia un jovencito que se atrevía a meterle mano a lo que fuera yo le pido a Dios que cuando tú salgas de aquí y hoy se levante en ti ese espíritu de luchador de conquista y que salgas de aquí allá en tu casa también diciendo ¿sabes qué? lo que venga yo lo voy a enfrentar lo voy a enfrentar de frente voy a salir corriendo a la línea de batalla y Dios me va a dar la victoria Dios me va a dar la victoria ¿cuándo fue la última vez que te levantaste una mañana un lunes y dices sabes que esta semana Dios me va a dar yo voy a hacer lo que tenga que hacer pero esta semana Dios me va a dar el trabajo Dios me va algo Dios va a hacer lo que pasa es que de momento sales afuera recibes una mala noticia y ya te intimida alguien te acuerda un pensamiento negativo y ya te intimida algo y ya de repente dice te retraes hacia atrás y vuelves hacia atrás y te escondes yo le pido a Dios hoy que tengamos la actitud de David que cuando venga el oso y el león nos vamos detrás de él que cuando oigamos peleas ¿dónde? ¿dónde es que? vamos aquí hay que meterle mano y cuando Goliat salga caminando yo salgo corriendo y me paro frente a la línea de batalla y le digo Goliat ¿sabes qué? hoy Dios te entrega en mis manos solo así el tesoro que hay en ti se va a descubrir y llegarás a ser todo lo que Dios quiere que tú seas le pido a Dios hoy que todo pensamiento intimidante desaparezca de tu vida y hoy corras a la línea de batalla y verás que Dios te va a dar la victoria en el nombre de Jesús le pido a Dios que esta palabra haya marcado tu corazón quiero hacer una oración especial quiero orar por aquellos que son sembradores de este ministerio hay muchos de ustedes que a través de todas las semanas y de los meses y durante el año van poco a poco sembrando una semilla de fe tu semilla de fe nos permite avanzar en el evangelio en el reino de Dios nos permite seguir hacia adelante hacer cosas nuevas bendecir nuestra isla y el mundo entero definitivamente Dios tiene algo grande contigo y quiere provocar en ti cosas poderosas y nuestra semilla de fe hace que esa multiplicación llegue a nosotros Dios bendice al dador alegre y yo quiero inspirarte en este momento si tú dices pastor yo quiero ofrendar yo quiero sembrar tienes dos maneras para hacerlo marca el número que aparece en tu pantalla en este instante allí te van a dar toda la información o ve a nuestras páginas en el internet en este momento escríbenos allí en este instante déjanos saber que estás ahí y escribe allí envía tu semilla de fe voy a orar por todo aquel que en el día de hoy dice pastor yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo allí en Puerto Rico quiero sembrar y quiero creerle a Dios por ese milagro económico padre gracias por el poder de tu palabra mira todo el que está al alcance del sonido de mi voz y de esta imagen en el día de hoy te pido por el poder de tu palabra que cada uno que siembra pueda experimentar multiplicación aumento incremento en su vida de forma sobrenatural Dios todopoderoso te pido en este momento en el nombre de Jesús nombre que es sobre todo nombre que tus hijos puedan testificar de las grandezas de tu poder y que cada semilla sea multiplicada de forma sobrenatural padre así lo creo hecho en el nombre de Jesús amén y amén te bendigo y le pido a Dios que su favor y su gracia esté sobre tu vida gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font si este mensaje ha sido de bendición a tu vida puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla también puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font Otoniel Font